Hola, soy Araceli Rivera, catequista de primera comunión de la Parroquia Santa María de Guadalupe. Es una alegría para mí compartirle nuestra experiencia de llevar la catequesia en línea en este contexto de la pandemia. Como catequista, el enfrentar este reto no fue fácil. Porque no estábamos al solo uso de las redes y en todo lo que implica el manejo de las mismas. Por ejemplo, en el uso adecuado del lenguaje, en la interacción con los niños en el momento de impartirla. Igual creemos que les pasó a los padres de familia y a los niños. Pero a medida que nos fuimos encontrando, nos permitió identificar la metodología a seguir y a adecuar la catequesis de acuerdo a la realidad de los niños. Y se eligió trabajar vía WhatsApp. Creemos que los frutos alcanzados hasta el momento para la gloria de Dios se debe uno en el apoyo, las oraciones, la confianza y el ánimo que en todo momento nos ha estado transmitiendo nuestro párroco, el padre Óscar Espoto, nuestro vicario, el padre Ramiro, aparte de todo el apoyo que ellos realizan en el afianzar la catequesis, en las misas que están siendo ofrecidas por los niños y jóvenes de ambos sacramentos. Al igual nos ha fortalecido mucho el escuchar las palabras de ánimo de nuestro obispo, Monseñor Rolando Álvarez. Creo que otro punto muy importante para nosotros los catequistas ha sido la disponibilidad del sí de continuar la catequesis. En un momento los catequistas dijeron que no, sino que dijeron que sí. Y confiado en Dios y en la obra santificadora del Espíritu Santo, la hemos venido trabajando. Así que yo les animo a los catequistas de la diócesis a tomar el reto, a continuar la catequesis en línea, a no tener miedo y a confiarla a Dios y a abandonarnos, a confiarse en Dios y a abandonarnos en los brazos de María. Dios les bendiga, saludos guadalupanos.